... Buenas noches, estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de jueves 11 de abril, bueno, ya con el frío instalado, finalmente tal como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional, bueno tuvimos un miércoles con marcado descenso de la temperatura, aparte de las lloviznas persistentes durante casi todo el día, así que bueno, ya está acentuado, de a poco se va acentuando el frío, eso sí podemos decir porque es lo que se espera también para las próximas jornadas, pero esto te lo vamos a contar en un ratito, los detalles del tiempo porque tenemos primero para compartir muchísima información con todos ustedes, información del ámbito local, regional y por supuesto también el provincial y nacional y vamos a comenzar justamente a propósito de frío de, hablando de la vacuna antigripal, porque sabíamos que días atrás ya se había habilitado la vacunación para los las personas entre seis meses y dos años de edad y también para los mayores de 65 años sin embargo, desde este lunes también aquí en Villa Carlos Paz quedó habilitado la posibilidad de vacunarse a aquellas personas que estén entre los dos años y los 64 años, pero con factores de riesgo Arrancamos con la campaña de vacunación el 21 de marzo con los grupos los primeros grupos que siempre son los equipos de salud los niños entre seis meses dos años y mayores de 65 años pero desde este lunes arrancamos con la vacunación a los factores de riesgo estas son personas entre dos años y 64 años que tienen algún factor de riesgo y que deben ser vacunados como por ejemplo diabetes hipertensión obesidad enfermedad pulmonar o functiva crónica los pacientes que están atravesando alguna enfermedad oncológica deben llevar el pedido de la vacunación emitida por su oncólogo esto lo queremos aclarar porque de acuerdo al estadio en que están o con qué tratamiento están y si pueden recibir o no la vacuna por otro lado todos los factores o sea las personas entre dos y 26 meses y dos años y mayores de 65 con el DNI simplemente pueden ir a vacunarse los grupos de riesgo o sea estas personas que están comprendidas entre los dos años y los 64 deben llevar la indicación del médico con el diagnóstico ¿sí? los diagnósticos son claros también aclarar esto que hay gente que a veces dice bueno yo tengo neumonías a repetición no es un factor de riesgo tener neumonías a repetición como si lo es la obesidad o la diabetes por ejemplo bueno se realizó en Villa Carlos Paz el foro urbano ambiental un espacio en el que participaron por supuesto las autoridades del CEPUA que es el consejo de planificación urbano ambiental pero también estuvo integrada por vecinos e instituciones intermedias bueno ¿qué es lo que decían los participantes? lo vemos viendo la opinión de distintas asociaciones y que duelen yo no me pude anotar no hice a tiempo pero hubiera hablado creo que tres minutos desde el corazón los que vinimos hace muchos años a Carlos Paz y vimos desarrollarse que le llaman ahora desarrollo un desarrollo debe ser planificado y demás fue bastante si lo ponemos en una palabra exacta desastroso el desarrollo que ha tenido Carlos Paz yo hoy ves los edificios en el centro sin espacio pegados las ventanas que se tapan entre los vecinos realmente sinceramente veo cada mamotreto que me da pena de la ciudad turística que se va perdiendo sin duda es una oportunidad única para emitir la opinión como nos pasó hace un ratito hace instantes nada más y es decía una oportunidad que nos permite mencionar a la gente a quienes en definitiva deciden el CEPUA asesora al ejecutivo y de una u otra manera se generan normas que más adelante se van a usar de acá a 20, 30, 40 años la planificación es muy importante estamos de acuerdo en que hay muchos intereses de inmobiliarios de particulares de de lo que tiene que ver con la ciudad que es en sí cosmopolita como hemos hecho siempre desde el centro vecinal desde hace casi 30 años porque siempre hemos estado presentes para defender el medio ambiente el bien común de la ciudad el interés de los vecinos porque siempre ha habido dos fuerzas que han pugnado en la ciudad y nosotros en defensa del interés del turista de los vecinos hemos hecho escuchar nuestra voz tuvimos la posibilidad de generar una reunión con la gente de Cepuga para poder informarnos sobre todo este tema porque es bastante extenso y la verdad que nos preocupa realmente el avance sobre todo lo que es las construcciones en la ciudad la demanda que va a tener con respecto a los recursos y la diferencia y la escasez que puede provocar en el resto de la ciudad también el consumo del agua el gas y los servicios entonces si llenamos una ciudad de edificios vamos a generar un montón de desigualdad con el resto de la ciudad y también las normativas que avanzan sobre las áreas protegidas pasamos ahora si al ámbito provincial para hablar justamente de este acto que se llevó a cabo en la capital provincial y que reunió no solo al gobernador Martín Yarchora sino que también bueno volvió a escena de alguna manera al ex gobernador Juan Esquiaretti porque allí se llevó a cabo bueno una celebración muy importante un homenaje muy importante que tiene que ver con la inauguración de la escultura de Sonia Torres una de las referentes de Abuelas de Playa de Mayo y justamente luchador incansable gran parte de su vida por los derechos humanos y la reivindificación no de los mismos gracias Juan por inculcar en nosotros también el valor de los derechos humanos inculcar la coherencia más allá de los aires e inculcar esto que es un homenaje que querías hacer vos sí o sí a Sonia yo me acuerdo cuando intendente me llamaste Martín quiero hacer esto saquemos las autorizaciones hagámoslo esto es una obra que me toca inaugurar a mí pero que es una obra claramente tuya en el gran cariño que le tenías vos a Sonia tuve la posibilidad de declarar la sentencia patrimonio de la ciudad de Córdoba como intendente y también tuve la posibilidad de trabajar con ella para abrir de una vez por todas el registro civil de la ciudad de Córdoba para que también ahí pudieran y sé que lo están trabajando están investigando ahí si pueden encontrar algún dato que ayude a encontrar algún nieto pero lo que más me llevo de tu mamá es la templanza es ese como decía la artista esa esperanza que ella tenía y te inculcaba esa tranquilidad con la cual ella te miraba pero esa tranquilidad y esperanza no era debilidad era la fortaleza de alguien que no se iba a apartar nunca viniera lo que viniera de la pelea por pelear y pelear para recuperar no solo a su nieto sino a cada uno de los nietos que falta así que yo sé que ahí sentada no va a ser solo un alguien que reflexiona buscando nietos sino que creo que se va a convertir en alguien que cualquiera que necesita sentarse al lado de alguien que tenga ganas de tener esperanza o esté pasando por un dolor sentado ahí va a tener un consuelo va a iluminar la esperanza de todos los cordobeses y ahora si pasamos de tema nos vamos a la región precisamente a la localidad de Cosquín porque estuvimos dialogando con el intendente Raúl Cardinali quien expresa justamente los trabajos que se vienen realizando allí en la localidad en materia del turismo desde el primer día nos han abierto las puertas en el panal nos ha abierto las puertas el gobernador todos los ministros bueno ustedes fueron presenciaron cuando el gobernador en pleno festival de Cosquín anunció una obra de agua muy importante en nuestra ciudad una obra que bueno que ya se está empezando a desarrollar y que va a dar solución a 600 familias que hoy no tienen este líquido elemento y que se lo estamos proveyendo a través de camiones la verdad que una situación compleja pero por suerte la realidad también está que ya hemos empezado con los primeros hechos de esta obra tan importante y acá voy acompañando a los intendentes al intendente Alicio y al intendente también de Capilla del Monte Fabricio Díaz y esperándolo al gobernador para saludarlo y para seguir mostrando nuestro apoyo Rápido nos vamos al tiempo a ver cómo va a estar Carlos Paz y el resto de las localidades para mañana 10 de mínima 14 de máxima con el cielo nublado se fueron las probabilidades de precipitaciones al menos para mañana la misma temperatura va a ser en Vialet Masé en Villa Parque Siquiman y en Santa María de Punilla mientras que en San Antonio 9 de mínima y 13 de máxima en la cumbre 7 grados de mínima 11 de máxima al igual que en Los Coco y ahí sí lluvioso también va a estar lluvioso en Capilla del Monte con 8 de mínima y máxima de 13 en Malagueño 11 de mínima máximas de 14 y en Córdoba 11 de mínima máximas de 16 y también nublado es sin probabilidades de lluvias vamos a ver el extendido para Villa Carlos Paz el viernes vuelve la probabilidad de lluvias con un 50% 11 de mínima 14 de máxima el sábado ya entrando un nuevo fin de semana 12 de mínima 14 de máxima y ahí sí 80% probabilidades de lluvias el domingo siguen las lloviznas y lluvias 12 de mínima máxima de 17 aquí en Villa Carlos Paz así que bueno hay que prepararse para seguir con el agua nosotros hasta aquí llegamos con la información agradecemos por cierto por habernos acompañado como siempre y los esperamos mañana a partir de las 8 con toda la programación en vivo de CPTV nos vemos que tengan un buen descanso Música 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 Música